Mi trabajo en el distrito es, soy la directora del programa de Dos Caminos, que es nuestro programa dual, y la directora del programa de inglés como un nuevo idioma, que es de kinder hasta 12 grado. En el programa de Dos Caminos, mi enfoque es darles el apoyo a las maestras que necesiten en términos de currículos, de materiales, asegurándonos de que estamos siguiendo los tres pilares de la educación dual, que es el bilingüismo, la alfabetización doble, es estándares académicos altos en español e inglés, y también la idea de la competencia sociocultural. Entonces, asegurarme de que esos tres pilares están al pie de todo lo que hacemos para el programa dual. En cuanto al programa de inglés como un nuevo idioma, es asegurarnos de que estamos siguiendo sus reglamentos propuestos por el Estado de Nueva York, asegurándonos también que las maestras tengan los recursos y el currículo que necesitan para poder asegurarnos que nuestros estudiantes, que están aprendiendo inglés como un nuevo idioma, tienen todo lo necesario para poder progresar académicamente. En este momento estamos en el proceso de expandir al sexto grado. Las clases que están en quinto están pasando a sexto y van a poder tener un bloque de enseñanza de instrucción dual, o sea que va a ser un bloque de tiempo donde la maestra va a enseñar en inglés y en español, dependiendo del currículo y de las unidades. También es nuestra esperanza de que podamos ofrecer otra clase de contenido, así sea sociales, matemáticas o ciencias, también bilingüemente para esos estudiantes, y eventualmente tener un programa bilingüe o dual desde kinder hasta doce. Los beneficios de un programa dual es realmente la enseñanza que se le da a los niños acerca de aprender a entender las diferencias de diferentes culturas de diferentes niños. Es muy bueno para los estudiantes poder estar en una situación donde tal vez no entiendan bien, donde no se den a entender bien o no estén entendiendo lo que dicen las maestras. Digamos, si el niño que domina el inglés en la clase de español, tiene que entender qué puede hacer él para que lo entiendan y qué necesita hacer él para poder entender a la maestra. Entonces creo que ayuda a los estudiantes a crecer en su propio entendimiento de cómo ellos aprenden. Y también la otra parte que es súper importante es la empatía, de entender que todos somos diferentes, pero en vez de usar o ver esas diferencias como obstáculos, son oportunidades para crecer, para conocernos y poder trabajar juntos y crear unas relaciones más positivas, un mundo mejor, una clase mejor, una escuela más integrada y más que apoya a todas las diferencias que traemos. El distrito creo que ha hecho un gran trabajo en estar pendiente de las necesidades de los padres. Tenemos traductora a través del distrito que asegura que todas las comunicaciones van a la casa en español e inglés. Constantemente tenemos reuniones donde invitamos a los padres a venir y hablar acerca de lo que está pasando en las clases a través del distrito con el currículo. Yo trato de hacer mis presentaciones para los padres siempre bilingüemente con un enfoque en español para asegurar de que los padres se sientan cómodos y que puedan sentir que son parte del proceso educacional de sus hijos y que sientan que pueden también proveer sus ideas y sus comentarios y sus inquietudes y que sepan que los estamos escuchando y estamos trabajando para el mismo beneficio de los estudiantes. Bueno, fuera de la escuela, en mi vida personal, yo tengo dos hijos de 8 y 11 años y ellos somos una familia activa. A todos nos gusta el fútbol. Aparte de ellos, tengo dos hijos hijastros de 14 y 18 años, igual también juegan fútbol. Entonces, el fin de semana mío es bastante ocupado, así sea mi esposo llevando a uno a Albany a un partido o yo llevando a otro a Long Island para otro partido. Siempre estamos en esas. Yo personalmente también he jugado fútbol. Jugué fútbol por muchos años, pero ya llegó el tiempo donde ya la rodilla me dolía, tuve una cirugía y ya realmente tuve que dejar el fútbol. Y aparte de eso, también somos una familia de bailarines. Nos gusta bailar salsa. De vez en cuando mi esposo y yo nos vamos a Manhattan a bailar salsa. Es algo que es, siendo colombiana y haber nacido y me crié en Colombia hasta los 8 años, la música es gran parte de nuestra vida, así sea en los fines de semana. A cada hora siempre hay un radio sonando con música, especialmente en Cali, que se conoce por la salsa.